¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y a pesar de que me estoy quedando sin voz porque me enfermé hace unos días de la garganta y me fui de dentro y aún así me valió y me hice un desvelo pero bien bueno y una fiesta bien buena también estoy quedando sin voz sin eso pero aún así yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan yo soy JM Montaño un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y perfumes que es algo que aquí en mi canal nos encanta y nos fascina créanme que esta no es mi voz normal, en otra voz pero se me está yendo la voz por ahí se desvelo que me fui de fiesta pro y pero no importa eso porque el día de hoy vamos a hablar sobre perfumes y que mejor remedio para cualquier enfermedad que hablar de perfumes, aplicarnos perfumes cualquier problema se quita con un perfume, no hay ningún problema ya estamos iniciando el día de hoy la primavera y que mejor que hablar sobre perfumes que son perfectos para esta temporada que tú puedes estar llevando, cuál es mi opinión de cada uno de ellos así que si tú quieres saber cuáles son estos perfumes perfectos, los mejores perfumes para primavera quédate conmigo el primero que tenemos aquí en nuestra lista es el perfume de Acqua di Gio Profumo ustedes saben que Acqua di Gio es un perfume clásico, clásico que todos los hombres debemos tener en nuestra colección y buenísimo también para la temporada de primavera pero Acqua di Gio Profumo es muchísimo mejor y excelente también para esta temporada de primavera porque tiene claros matices amaderados, cítricos y acuáticos en esta nueva versión este perfume se acerca a un estilo de perfumería clásica de los años 80 pero aún mantiene un hilo marino común con Acqua di Gio al nivel global el segundo perfume que es el perfecto también perfume para esta temporada de primavera es Solo Essential Delaware este perfume destaca notas muy españolas principalmente tiene un aroma como el mediterráneo y las notas que principalmente sobresalen de este perfume son la lima, el tomillo, el romero y la madera galla y si ustedes quieren tener una opinión mucho más profunda sobre este perfume se les dejo acá arriba una tarjeta que les acabo de hacer una reseña sobre este perfume el tercer perfume que también fue uno de los primeros perfumes que yo me compré cuando comencé en este ámbito de la perfumería de empezar a meterme un poco más cuando era adolescente uno de los primeros perfumes fue Egoist Latinum de Chanel este perfume es a lo que la primavera y el verano deberían de oler pero en una forma muy elegante y el último en nuestra lista es Guomo Casualife de Ferragamo este perfume tiene un aroma que te llena de energía para tu día a día te lo aplicas por la mañana y sin duda alguna te va a dar esa energía necesaria para comenzar de un buen humor tu día y también de este perfume yo les hice una reseña así que te la dejo también acá arriba una tarjetita y quiero hacer dos menciones especiales de dos perfumes que también son perfectos para esta temporada de primavera y es Versace Italian Blue que yo también les hice una reseña sobre ese perfume y les dije que es buenísimo también este se los recomendé en el año pasado pero quiero volver a decirles en este año porque es un perfume perfecto para esta primavera y también para el verano principalmente para las fiestas, las salidas, los antros todo es buenísimo este perfume y por supuesto Sabobage de Dior es un buen, buen perfume para esta primavera y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado les sirvan estas recomendaciones de estos perfumes que les acabo de mencionar para esta primavera ustedes pueden oler estas recomendaciones que les he dado y quedarse solamente con uno y son perfectos, buenísimos todos ellos yo les hice una reseña también de dos perfumes de estos ustedes pueden ir a verlos ahorita en mi canal y ver si les convence o no si los prueban, si los compran o no pero la verdad todos estos perfumes que les acabo de comentar son buenísimos, buenísimos para esta temporada de primavera recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides también de suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y estés siempre enterado en lo último en moda si lo pido personal y perfumes claro que no porque claro que sí aquí en mi canal hablamos sobre perfumes que es una especialidad en este canal recuerda también seguirme a mi en todas mis redes sociales principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí siempre estoy haciendo reseñas y recomendaciones sobre algún perfume que yo esté oliendo en alguna perfumería o que ustedes quieren que yo les haga recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck